esta la paga tu tele y perdiste de la casa esta no la cree que ojo mirate mirate o no la grúa hoy te tapo el poste jajajaja tapa el poste no mancha a tu suerte tienen ahí estamos aquí estamos esperando la pelea de canelos saludos para todos ustedes esperando y estén bien feliz sábado saluditos les manda el tigre 13 puro jalitos aquí estamos le vamos al canelo 500 dólares estamos apostando yo si apuesto no como estos cabrones que no apuesta nada el moral no apuesta nada hoy el burras el burras digan de 500 no 500 dólares ahora voy a apostar los padres y ganan otros 500 ya para irme a jalos ahí está saludos para todos mis amigos del youtube saluditos saben que siempre siempre me acuerdo de todos ustedes gracias gracias por sus likes gracias por sus comentarios y gracias por ver los videos del tigre 13 estamos esperando estamos esperando la pelea pero no sabemos si va no sabemos si va a jalar pero aquí lo estamos esperando el burrito lo regañaron creo te regañaron burras ¿por qué? el gallo también anda bien serio sabe que le pasó como que anduvieron de parranda los dos juntos el murro no habla ya salió ya salió para que la gente conozca etcétera excel burras este es speed es el muro el gallo el junior la luz el brother el morado meche don graviel y don pancho yo ya dije todos que me faltó allá oh el brother y concha y allá está el plito puro nicaragua ahí está mi mamá mi tía y Chelly presentate tú quien eres ya sabe la gente quien soy yo si que se voltea el dicho el teléfono no no para que crees que me voltee no 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 deja sacar por acá déjala vamos a mandar un saludo a Chelly porque nos nos dijeron que cuando la viéramos le mandamos un saludo así es que ya la vimos y aquí personalmente para que lo diga ella para que vea que si cumplo te mando saludos Adriana el apellido le apellido si ya se me olvide que de mal me vine acordando todo el camino Villalobos de Márquez algo así si da ah pues te mando saludos el otro día me dijo que si te miraba te te mandara saludos cuando ahí te lo regreso igualmente ahí está ya está el saludito Adriana para que veas que si cumplo hoy me tocó mirala ahí está tu saludo para ti ahí está su hija entonces está ya cumplimos eh para que vean que si cumplo con los saludos si si no 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 si estamos esperando aquí la pelea pero como que no se mira ¿A quién le van? Ay, compartan, compartan Y suscríbanse a mi página El Tigre 13 Ah, Meche, ¿cómo tomas soda, Ira? Meche, tomo frío de soda Ya, párale Ahí están burritas El pinche burro se escondió, no se ve Saluditos para toda mi gente de Halos Para toda mi gente de Facebook En la página del Tigre 13 Vamos a ver la pelea, a ver qué tal sale Ojalá que gane Canelo Ahí está el morado Ya lo miré porque se está riendo el güey Se le ven los dientes No te enojes, cuñado Uy, cuñado Uy, te dije cuñado, ahora Agradece, culero Oye, güey, respétame, está tu papá Sí, güey Te está yendo Gravier también Dijo Gravier que no digas malas palabras Siempre andas diciendo puro pendejo y pendejo No, ya no, ya no digo porque me ahorro Vamos tú Es el pinche morado de Halos El güey Ya tiene como unos 20 años aquí en Oakland Por eso ya se hizo prieto el güey Ya le dio el sol Ya, comer puro pinche McDonald's Y burbiquín Puro burbiquín Jajajaja Ahí está puro americanista Está revuelto con chivas El unit Está bien Tres americanistas están acá Cuatro con concha Concha es chiva Nomás que le demuestra al güey Que es América Pero no es Dicen que el otro día Viraba una concha Barriendo ahí en la calle Con la camiseta de chivas Imagínense nomás Su marido trabajando Y ella con camiseta de chivas Y que decía ¿Cómo se llama aquel que se fue para allá? Decía chicharito, chicharito Uy, que le encanta chicharito Ahí está el burrito Está andando muy serio ahora Es que si ya le agarro a toda la gente Ya lo voy a ver Ahí está chingada Uy, aquel güey todo se ríe Morado no te rías, güey Ahí está la chingada Ya no hubo pelea pues No lo ordenaron a tiempo Les dije Ordenenla con tiempo Ahí está el papas Me faltaba el papas Ahí está, ahí ya llegó El papas de Hinaloa Ya más de Hinaloa que dejarlos Mira ese grandote Uy, Hinaloa Ahí está el pit Puro Nicaragua también Se ve que no vamos a ver la pelea Estos barras no la han ordenado Yo pensé que la habían ordenado El amor Un chico Si Hoy Hoy Dejate grabar bucequita Para que te conozcan Este es el brother Es el mayor de todos Yo soy el tercero El segundo no vino Oye el pit Vamos a ver la plática del pit No estábamos haciendo nada Pero Pedro pasame el martillo rápido Que voy a estar ahora Y que si no estábamos trabajando Porque no vieron a la mujer Que estaba trabajando Y que estaba trabajando No bro Y por teléfono no pueden hablar Llame por teléfono Pues no hay nada Wey, que ves No te quiero ver a ti Wey Pues estoy grabando ahorita Estoy grabando el pinche video Wey Hoy, que te dije ¿A quién vas? Cálmate, Pit Pit me la va al otro A mí, a mí, a mí No me hubiera gustado Tampocame No, no, también jodido Son mexicanos Si le van a otro No, no No, no Era una buena pelea Wey No, no Era arriba Nicaragua Era el pit Bueno, para chupar Y el plito también Ya los Oye, me echen Nomás ves que No voy a dar vuelta Y esconden la cabecita Como las tortugas Ya no me voy a grabar Este ya Ahí está pues Saluditos para todos Vamos a parar la pelea Porque se ve que no va a haber nada Porque no lo ordenaron Yo pensé que le habían ordenado Y no está Creo que sí Vale pues ahí estamos Mis amigos Saluditos para todos Mis amigos de YouTube Compartan y den like Y gracias por todo Gracias por ver los videos Del Tigre 13 Ahí está pues Me voy Me fui Vaya Dios Tigre 13 Saluditos para ti Muy especial Sí Para ti Tú sabes quién eres Ahí está pues Saludos Saludos Y luego Entonces menos Me voy No No ¡Gracias!